Un día que comenzó con saludos protocolares. Los carruajes desfilaron ante el Palacio de Buckingham. Con toda la pompa y el protocolo que caracteriza a la realeza británica, la reina Isabel II dio la bienvenida oficial al presidente mexicano. Para algunos mexicanos residentes en Gran Bretaña, la visita del presidente será beneficiosa. Yo creo que esta visita aquí con el presidente da buena impresión a nosotros que vivimos aquí en Inglaterra, especialmente por las negociaciones que se están haciendo bilaterales que nos benefician a nosotros. 9, 10, 11, 12, 13. Pero otros protestaron. Alrededor de 150 personas se manifestaron ante Downing Street por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014 y que el gobierno dice que fueron asesinados por el crimen organizado. Lo que queremos es que, si es que el gobierno británico realmente cree estar comprometido con los derechos humanos, que esto sea un tema central en cualquier acuerdo con el gobierno mexicano. Entre tanto, el presidente comparecía ante el parlamento británico. Allí resaltó las reformas de su gobierno, pero admitió los problemas de su país. A pesar de todos estos avances, nuestra democracia no ha estado exenta de dificultades. En el pasado reciente vivimos momentos de dolor por hechos de barbarie cometidos por el crimen organizado. Estos actos delictivos han hecho evidente que tenemos que seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto y protección a los derechos humanos, lo mismo que el combate a la corrupción. El mandatario aseguró que su país cree en los derechos humanos. Desde este memorable recinto parlamentario, refrendo el compromiso de mi gobierno con el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Un día de protocolo real para Peña Nieto, pero también de algunas protestas por su presencia y por la situación que atraviesa su país. Claudia Rebasa, CNN, Londres.